¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les habla Arti Maña, el rey de la maña. ¿Y qué creen? ¿Dónde creen que me encuentro ahorita sentado? Precisamente en la silla donde secuestraron a Super Pinocho en el cortometraje Super Pinocho contra la sombra del mal. Yo no soy un héroe, tampoco un villano, simplemente estoy controlado bajo el poder de la sombra del mal. Y efectivamente aquí está la máscara cuando Super Pinocho se volvió malo. No se puedan perder este cortometraje el día 3 de noviembre en punto de las 12 del día, ya que vengo acobijado con todas estas grandes y figuras de la lucha libre que son leyendas y vengan a adquirir un producto oficial, como también a degustar algún bocadillo y disfrutar de la lucha libre. ¿Y por qué no? El cortometraje Super Pinocho contra la sombra del mal. Y en este tiempo que llevo dentro de la lucha libre, como Arti Maña, es mi primer cortometraje o aparición dentro de la pantalla grande. Ya que con otros personajes de lucha libre también lo he tenido. Tengo 16 años dentro de la lucha libre, lo cual pues me ha llenado de gloria, satisfacción. He participado desde que inició la primera temporada de Expo Máscaras en el Mujam del Museo Antiguo. Ahí fue donde empezó Expo Máscaras en el Mujam. De ahí ya se fue, fue el señor Cocorrojo abriendo más mercado en diferentes arenas y diferentes plazas. Como luchador profesional y luchador, no sé si decirle también a Mateo, he participado en la arena 2 de Junio, en la arena San Juan Banticlán, en la arena Neza, en la arena López Mateos, la afición de Pachuca, arena Acuario de Oaxaca y en muchas diferentes arenas he participado. Actualmente pues mi papá adoptivo, Super Pinocho, pues he estado trabajando con él a raíz que lamentablemente Super Muñeco partió. Entonces pues ahorita estoy compaginando con Super Pinocho y Super Ratón y no sé si se llegará a hacer un trío o algo, no sé cómo lo vayan a manejar. Ahora, ahorita se están manejando los Reyes de la Fantasía y es un honor estar participando con los Reyes de la Fantasía. Costo de entrada, es un donativo, puede ser de 40 pesos, 50 pesos a público general. Así es, y si quieren, y no son codos, pueden donar hasta 200, 500, 1000, 2000, 3000 pesos, lo que quiera, ya que todo este dinero va a ser recaudado para arreglos de la iglesia. Así es que los esperemos, amigos, Héctor. ¡Ja, ja, ja, ja!